Bueno gente que onda, estamos en un nuevo videito, les quiero decir gracias por los 10k, la verdad que ya tengo 10.500 suscriptores gracias a ustedes, gracias por el apoyo que me dan, por los mensajes que me llegan al instagram, la verdad que de a poco los vi leyendo a todos, son muchos por eso tardo a veces, pero bueno nada. En esta ocasión estoy jugando Rafa, solo granadas con mi hermano, voy a dejar el instagram de él para que también lo vayan a seguir si quieren, y si quieren arreglar una partida con él, todos jueguen con él, jueguen, él está subiendo conmigo, así que si juegan con él también van a jugar conmigo, así que vayan a seguirlo. Bueno, solo granadas, vamos a ver que tal nos va, estuvimos practicando algunas, no fue bien, bastante bien, hubiésemos grabado a la primera porque maté como 9 y la ganamos encima, así que bastante bien no fue. ¿Qué más? Gente, antes de arrancar, bueno, la matanza, quiero que se vayan a suscribir al canal de mi amigo, que ya le quedan, creo que esta semana o el lunes o martes ya sube el sorteo, así que vayan a suscribirse al canal de mi amigo que está sorteando las 3 tarjetas de google, de google, así que vayan a suscribirse, comenten que van de mi parte todas las ondas y así más piolas. Bueno, ahí está mi hermano, letal3134n, así que bueno, él está en diamante igual que yo, digo está en diamante porque está subiendo conmigo, estamos jugando unas partiditas, y estoy jugando con los suscriptores, así que síganme en instagram y háblenme, rompan las bolas, obvio, mándenme en instagram a cada rato que yo los leo ahí al toque, no me manden uno y porque leo los primeros que me llegan, así que mándenme y yo los leo y al toque le mando para jugar. Más si están en diamante o platino, viste, para llegar a diamante o llegar a heroico, también porque la verdad que en buenas partidas estamos echando, así que bueno, acuérdense, vayan a suscribirse al canal de mi amigo, si no se pudre todo, que también va a estar en la descripción el canal de él. Como verán, tengo la, tengo la mascarita, la nueva que sacaron por el aniversario, están dando cosas buenas, pasa que te dan cosas por teledad que si la puta madre. Encima me quiere matar, ahí estoy mostrando la mascarita, miren como queda, mi hermano ya se va a la matanza de una, re picante igual que yo. Ahí saqué captura porque por ahí le iba a mandar esa, pero no creo, no sé, voy a ver. Estoy jugando con el set del, de como se dice, del prisionero, la verdad que me gusta más este que el anterior, no sé ustedes, coméntenme si les gusta. Bueno, ahí ya encontramos nuestros primeros enemigos, vamos a ver que tal nos va. Intento irme un poquito a la casa, no lo vi todavía, no lo vi. Lo estoy buscando, ahí me apareció, está cerca. Soy malísimo con el lanza granada. ¡Uy! ¡Qué bien, qué bien! Toma, porro. Mateo uno, listo, uno menos. Me marca otro, atrás mío, me intento cubrir un poco porque lo clave. Consejo, lo clave en el lanza granada es saltar, salten para todos lados. No se queden quietos porque si la saltan y pegan el abajo, el lanza granada es como que le saca menos vida. Mi hermano se estaba dando con el otro, que yo no lo encontraba, sé que me marcaba que estaba cerca. Y disculpo que no puedo, no sé cómo grabar la voz de mi hermano, sino que, bueno, como no tengo un editor peor o algo de eso, no... No... No puedo, no puedo, no se puede escuchar la voz de mi hermano. Estoy averiguando a ver cómo puedo hacer para grabar mi voz en la partida, así todo junto, que yo sé que va a estar mucho mejor. Ahí lo viste, atrás del tractor, a ver si lo podemos dar. Ahí sobe una pija, tiré a cualquier lado. Lo bajé, se lo cae a mi hermano porque ya estaba bastante tocada. Ahí iba a tirar de vuelta, pero dije, no tengo muchas balas de lanza granada, así que prefiero guardarla. Para los que no saben, el tema de sacar el lanza granada... A medida que apuntan, con el otro dedo toquen, no sé, el puño o algo, y ahí ya desactivan el tema de lanza granada. Y ahí lo maté igual, digo, ya fue. Veo otra allá que está corriendo a lo lejos, le tiré a la lanza granada, pero me quedó una sola bala. Así que vamos a ver si lo podemos matar. Lo clave es estar en zona, chicos, siempre se lo digo, estén en zona, estén en zona, es lo mejor. A ver si lo podemos... Puta madre. Tan lejos se va a salir. Gente, quiero que se suscriban porque estamos en los 10.500 suscriptores y se viene re rápido. Quiero que compartan el video. Todo eso, así... Así hago un sorteo, un buen sorteo. Quiero que me digan que quieren que sortee, yo lo sorteo porque ando re picante. No, quiero que me digan, no sé, que quieren que sortee. No sé si quieren máscara. Si me dicen máscara, puedo sortear la cantidad, obvio. La máscara que pasa montaña, no sé. Sortear una buena cantidad. Unas 10 o 8. Depende cómo esté. O si no, no sé. Tenía pensado sortear un lobo. Pero un lobo para muchos suscriptores, digo, no. Así que vamos a ver qué es lo que quieren. Igual por Instagram, con los que me van a ir comentando, ellos me preguntan, yo les voy diciendo. Veo que vienen dos por allá. Se están dando igual con otro dúo. Se están matando los locos. Tiro esa ganada que me sale para el culo. A ver, vamos a ver si lo podemos rushear. Mi hermano lo está tirando, pero es una pija igual que yo tirando la granada. Uh, ahí me pegaron. Me pegaron lindos, me cagué todo. Dios mío, no, muero. Tinguy. Y ahí lo ganamos, qué crack. Bueno chicos, ahí por cada que ganan te dan caja de aniversario. Si ganan, me quedan en el top 10, me parece. Así que le van a estar dando cosas. Bueno, acá voy a mostrar cómo es el nick de mi hermano, si lo quieren agregar. Que es Lethal3134N. Agréguenlo para jugar con él. Ahí se ve el mío, Dylan Play. Ese nombre. Y bueno gente, hasta acá va a ser el video. Gracias por los sub. Estoy preparando el sorteo, así que quédense tranquilos. Ah, y tengo el set callejero, miren. Lo conseguí. Lo iba a abrir con ustedes. Cheto. No grabé la partida del coso, por eso no pude. Y a la coneja la conseguí con 500 diamantes en la roya de 10. Así que, algunos que me preguntaban. Así que... Bueno gente, no, nada. Solo gracias. Gracias en serio. Y sigan apoyándome. Denle me gusta al video. Compartan. Denle me gusta, comenten. Todo. La verdad que... Que nada. Síganme en Instagram para... Así jugamos una escuadra. Que ahora subo este video y ya voy a querer jugar con alguien. Así que, nada gente. Hasta acá es el video de hoy. Y ya tengo el set callejero. La coneja. Tengo todo. Y vamos a ver si mañana recupero mi cuenta. Chao gente. Nos vemos. ¿Verdad?